Chuta las manos arriba, arriba Chuta las manos arriba, arriba Mujeres, mazaleras, arriba Y los varones, las manos arriba Y el que nos salta es aburrido Y el que nos salta es aburrido Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Pero que sabor ¿Dónde están los quitos de la fiesta? ¿Dónde están los quitos de la fiesta? Arriba la mano, arriba la mano Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y los varones, vamos a salir Arriba esa mano, arriba esa mano ¿Dónde están puñando el chabón? Con las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Dónde está Robensa el sabor ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a ir Con las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde está la pareja Mazzanera? ¿Dónde está la pareja Mazzanera? Levante las manos arriba ¿Dónde están licenciados? Ongel, Ongel, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y yo quiero ver dónde somos los más alegres Se cansaron Guayama, seguimos, no les oigo, no les oigo, que paso, que paso, seguimos, paramos, seguimos de buena rumba para que lo baile y lo goce toda la gente chévere, así que quiero ver con las manos arriba por favor, todo el mundo en las manos arriba, 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 porque de esto viene sabor y alegría junto a C y los brodeles del sabor, diganlo licenciado Cristian, y aún así todo el mundo saltamos, 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 y salta, y salta, y salta, 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 salta. Los bailadores, los bailadores, las manos arriba, a los cantantes Guayama, ¿dónde están los despechados? ¿Dónde están los despechados? ¿Dónde están los despechados? ¿Dónde están los despechados? ¡Gamina Chihuano! Para el animador de los quitos de la fiesta, para mi gran amigo, ¡venalo! Y ya la fe, me dejó por otro amor, y ya la fe, se marchó por otro querer. Y ya la fe, me dejó por otro amor, y ya la fe, se marchó por otro querer. ¡Guayama! ¡Cantamos fuerte! ¡Vete! ¡Llárgate! ¡Vete ya! ¡Ya no te quiero! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Llárgate! ¡Vete ya! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te amo! ¡Y anda todo el mundo! ¡Levanta la mano! ¡Guayama! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Llárgate! 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 ¡Y dónde están los solteros! ¡Llárgate! 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 Y para las pequeñas traviesas, para los pequeños traviesos, baile, 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 el chico del sabor te lo dice. Y ahora si Guayama cantamos dice, ¡Lárgate, vete ya! Y ya no te quiero, ustedes canten y ¡Lárgate, vete ya! Y ya no te quiero, y ya no te amo. ¡Agrupación! Agrupación Jotaceno, bro, el del sabor, haciendo esta presencia, esta bonita noche, muchas gracias al Fausto Chihuano. ¿Dónde está familia Chihuano? ¡Levántenme la mano! ¡Famila Chihuano, levántenme la mano! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube la mano! ¡Sube la mano, sube, sube, sube! ¡Sube la mano, sube, sube, sube la mano! Los últimos cartuchazos le invitamos a bailar todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Dígalo, días a los orioneros 세! ¡Arriba! 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 ¿Dónde están los chicos solteros? ¡Solteros! ¡Las manos arriba! ¡Solteros! ¡Las manos arriba! ¡Solteros! ¡Las manos arriba! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Una chica soltera que quiere ir conmigo a Zumbagua ¿Dónde está la chica soltera? Levante la mano hacia arriba ¡No llegué! ¡Se vio la sabor y alegría! ¡Jotas 3! Y ahora Lizanne, Lizanne, Lizanne ¿Y dónde está la pareja más salera? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde está la gente más salera? ¡Esa noche la mano hacia arriba, arriba, arriba! Grabación hace en vivo y en directo ¡Eli! ¡Allá nos vamos con más sabores! ¡Para Stanley! ¡Déganlo con las 6! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Con el punto! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Ele están los solteros! ¡Vente el soltero! ¡La mano hacia arriba! ¡Con el vino Chihuahua! ¡La mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, arriba! ¡Para Jotas 3! ¡Para Jotas 3, Pidaguano! ¡Cuénalo! ¡Para Jotas 3, Pidaguano! ¡Vamos, Tidín! ¡Va a Jotas 3, Pidaguano! ¡Ya estando, saltando, 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 saltando! ¡Va, va, va, va! ¿Dónde está la pareja mazalera? ¿Dónde está la parejita mazalera? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yo quiero ver dónde estén los varones mazalera! ¡Vamos, arriba! ¡Va, va, 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 va! ¡Dónde está la pareja Chihuahua! ¡Dónde está la pareja Chihuahua, guayama! ¡Levante la mano hacia arriba! ¡Pensón, pensón, pensón, pensón! ¡Y santa, 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 santa! ¡Muchas gracias por esa cervecita, llarita, chucín! ¡Oiga! ¿Dónde está la gente del fondo? ¿Dónde está la gente del fondo? ¡Levante la mano arriba, 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 arriba! ¡Hencho, hencho, hencho, hencho! ¿Dónde está el equipo San Pedro? ¿Dónde está Colinas del Sur? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Y yo quiero ver dónde están los campeones! ¡Dónde están los campeones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hencho, hencho, 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 hencho! ¡Dónde están los saneros, ¿dónde están los saneros, arriba, esa mano? ¡Dónde está Playa Sur! ¡Dónde está Boca Junior! ¡Dónde está Boca Junior! ¡Levante las manos arriba! ¡Y santa, y santa, y santa, 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 santa! ¡Y santa, y santa, 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 santa! ¡Y santa, y santa, santa, santa! ¡Muchas gracias, Weyama! ¡Muchas gracias! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, chabón! ¡Dónde se aves azules! ¡Dónde se besesquinos todas! ¡Levante las manos arriba! ¡Levante, levante, levante la mano! 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 ¡Dónde se el caballero mazanele! ¡Hombras y mujeres con las manos arriba! ¡Hombras y mujeres con las manos arriba! ¡Hombras y mujeres con las manos arriba! Y así que, con esta música nos pasamos a retirar Muchas gracias Guayama, San Pedro Así que, los últimos cantuchazos Le invitamos a bailar todo el mundo con las manos arriba 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 Los varones, los buzos arriba, por favor Los varones, los buzos arriba, 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 arriba ¿Dónde están los campeones de la noche? ¿Dónde están los campeones de la noche? Chazando, hey, chazando, hey Chazando, hey, chazando, hey Chazando, hey, 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 hey Eso Porque sabemos cómo seguir en tu corazón Agrupación J6 y los brothers del Chazabor Guayama Eso, 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 eso ¿Dónde están las manos arriba? Chazando, 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 chazando Chazando, 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 chazando ¿Dónde están las parejitas mazaleras? ¿Dónde están las gentes mazaleras? Arriba, arriba Pues bien las chihuahuas y las manos arriba La gente de la Tascuba ¿Dónde están las gentes mazaleras? Levanten las manos arriba Chazando, 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 chazando ¿Dónde están las gentes mazaleras? Arriba, arriba Arriba, arriba Y los que saben saltar Vamos a saltar Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Muchas gracias, muchas gracias Pausto Chihuano ¿Dónde está Pausto Chihuano? Muchas gracias Hermano mío ¿Dónde está Rubén Latacunga? Arriba la mano Rubén Y santa, y santa, y santa, santa, santa Y santa, y santa, y santa, santa, santa Y los saltadores, las manos arriba, arriba, arriba Mujeres un grito ¿Dónde está Rubén y santa? Arriba la mano ¿Dónde estamos la gente de Mazzarelle? Saltando, 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 saltando Oye para la chica del rojo ¿Cómo lo baila, cómo lo baila? Santa, 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 santa Las chupas arriba Guayama arriba, arriba, arriba Y santa, y santa, y santa, 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 santa Yo quiero ver dónde somos los mazaleres A la gente de la Tajunga A la gente Ok, ay ya Saludos para Seigua del Ecuador ¿Dónde está Seigua del Ecuador? Arriba, arriba, arriba ¡Cacho! ¡Oiga! Yo quiero ver dónde está la gallana mazalera, por Dios ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando con JC y los brothers del sabor? ¿Dónde estamos los mazaleres? ¡Varones, silva, silva, silva! ¡Varones, silva, silva, silva! ¡Varones, silva, silva, silva! ¡Chantando, chantando, 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 chantando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Echo! ¡Seigua del Amarín! ¡Y para Edison, toquiza! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Vántenlas, chelas, arriba! ¡Chelas, arriba, chelas, arriba, chelas, arriba! ¿Dónde está la femina chihuano? ¿Dónde está la femina chihuano? ¿Dónde está Guayama? ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡santa, santa, 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 santa! Para Seigua del Ecuador Para que los once Lo desea el grupo más al aire Arriba la mano Salta, 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 salta Y los bailadores, la mano se arriba Guayama, arriba, 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 dice Y salta, y salta, y salta, 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 salta Vamos a saltar, Guayama Quiero verle saltando con la mano, sonrido, saltando, saltando Aquí estamos para conquistar corazones Agrupación, J.C. Y los bro, 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 es el sabor ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Dónde se guiró más al aire? Salta, 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 salta Salta, salta, salta Muchas gracias, Pared, Amai Familia Chihuano ¿Dónde está, familia Chihuano? Levanten las manos arriba, eso Menos que el sabor ¿Dónde está la mujer de Sanino? Salta, arriba ¡Cu Bueno, familia Chihuano Vuelan son formation Riva, 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 Y como suena este amor Háganme reunarte a Criatín Suena, 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 suena Y donde están los cerveceros ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde está JN? Pilaguano, las manos arriba, arriba, arriba Familia Chihuahua ¿Dónde están los bailadores? Ok, yo quiero ver dónde está la gente más a la elección Quiero que me levante las manos arriba, por favor Y quiero que hagas las manos arriba Y quiero que hagas las manos arriba Y quiero que hagas las manos arriba Cuando quiera el director Pisto del mundo, pisto del mundo A saltar, a saltar, a saltar, a saltar Saltando, 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 saltando Y donde están los cerveceros, las manos arriba Solteros de la noche Y donde están las chicas solteras ¡Hecho, hecho! Y con esto nos pasamos a agradecerle Muchas gracias Guayama San Pedro Para selva en el Ecuador ¡Papá! Runante creativo De Pujil de Ecuador ¡Pero qué sabor! ¡Muévese, muevese, 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 muevese! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fueron esos chiflidos! ¡Silva, silva, silva, silva! ¡Eso! Y las mujeres de Zabuya, Zabuya, mujeres Más fuerte, más fuerte, mujeres ¿Qué pasó? ¡Zabuya, mujeres! Ay, por Dios, qué locas Así que cocinarán Hasta los cocolones me comieran Voy a quedar y china Y santa, 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 santa No se mueva, no se mueva Cinturita, eso, mami, mueve, mueve ¿Dónde están los brones, santa, y santa, y santa, y santa, 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 s ¡Dónde están los deportistas! ¿Dónde está Real Juventud? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está Boca Juniors? ¡Y salta, salta, salta! 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 ¿Dónde está el grupo pasareno? ¡Un grupo pasareno arriba en la mano! ¡Chop, chop, 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 chop! ¡Y ahora me levanta la mano arriba! ¡De la mano derecha arriba, arriba, arriba! ¡Y vamos a decir! ¡Chop, chop, chop! ¡Chop, chop, chop! ¡Chop, chop, chop! ¡Chop, chop, chop! ¡Chop, chop, chop, chop! ¡Guayama, la mano arriba! ¡Para la familia Cuchifante! ¡Y hasta la próxima Guayama Chapeo! ¡Dónde está el chihuano! ¡Y las manos arriba! ¡Uy! ¡Los chanines arriba! ¡Dice! ¡Salte, que salte, que salte! ¡Sí, salte, que salte! ¡Sí, salte, que salte! ¡Sí, salte, que salte, que salte! ¡Sí, salte, que salte! ¡Sí, salte, que salte, que salte! ¡Y si tú quieres bailar! Buscan a Bogotácea y los brothers del sabor Muchas gracias Guayama, San Pedro, muchas gracias Allá para los reyes del sabor Randonando por Chihuahua Y hasta la próxima, muchas gracias Yo le pregunto, yo me pregunto, ¿se cansaron?